De perder tu cariño, de tus besos verdes, lo bonito, lo mucho que yo me quiero, y no puedo remediar lo que voy a hacer, y de lucro que dormir casi no puedo, mi vida es un marido sin cesar. Ya, como un rato, vuelvo, y vuelvo a despertar, se dejó el techo y me asomó a la ventana, contento de la noche susprendo. El sol prende la luz de la mañana así, en mi loco me quedó por tu amor. El sol prende la luz de la mañana así, en mi loco me quedó por tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cesar, mirar todo un retrato, vuelvo, vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Cesar, mirar todo un retrato, vuelvo a dormir y vuelvo a dormir y vuelvo a dormir y vuelvo a dormir. Cesar, mirar todo un retrato, vuelvo a dormir y vuelvo a dormir.